El día de hoy tenemos una minivan bastante equipada, bastante cómoda, bastante amplia y bastante potente. Estoy hablando nada más y nada menos que de Honda Odyssey. Acompáñame a conocerla. Vamos a empezar por el diseño frontal y quiero que vean este rudo y agresivo frente que tenemos en esta Honda Odyssey. Tenemos estos faros que son completamente LED con tecnología Jewel Eyes, así lo denomina la marca, con la luz de marcha diurna aquí a los lados y de este lado vamos a tener direccionales y luces de niebla. Tenemos estos acabados en negro que son exclusivos de la versión Black Edition que es la que tenemos el día de hoy junto con este logo bastante grande que incorpora los sensores y el radar necesario para el sistema de control cruzar adaptativo. Pero sobre eso les voy a hablar más adelante en la prueba de manejo. Aquí también vamos a poder ver entradas abajo también con detalles de negro que son exclusivos de esta versión que es la Black Edition. Véngase a la lateral para ver qué nos ofrece. Y ahora llegando a la lateral vamos a tener estos grandes rines con acabado negro porque versión Black Edition de 19 pulgadas que se ven bastante bien con una llanta también bastante grande y bastante gruesa. Para que nuestros trayectos sean muy cómodos sobre todo con caminos pues con baches, caminos feos que casi no encontramos aquí en México. Esto nos va a ayudar muchísimo. Tenemos espejos con también acabado negro y de este lado vamos a tener nuestra cámara Honda Language ya muy conocida pero de eso también les quiero hablar algo en la prueba de manejo. Para poder acceder a nuestro coche vamos a poder desbloquearlo simplemente metiendo la mano aquí y para cerrarlo va a ser con este pequeño botón. Al meter la mano se desbloquea y podemos abrirlo. También tenemos aquí nuestra puerta corrediza que de ambos lados es corrediza. Aquí solamente tengo un tema. Para poder abrirla es como si quisiéramos abrir una puerta normal y para cerrarla va a ser igual. Aquí tal vez pudiéramos innovar un poquito con un botón que sería un poquito más intuitivo porque esto te lleva a querer jalarla tú mismo como si fuera una combi de transporte público pero tal vez para una futura edición aquí podríamos tener un botón o una manija un poquito diferente que te ayude un poquito más intuitivamente a abrir esta puerta. Y en la parte trasera vamos a tener este cristal que llega hasta esta parte haciendo como el pilar pues flotante, el techo flotante como si no existiera un pilar aquí que se va a ver bastante atractivo. Ahora acompáñenme acá atrás. Y finalmente en la parte posterior vamos a encontrar que sí es un vehículo bastante ancho y también es un vehículo bastante largo porque aquí adentro podemos llevar hasta ocho personas. Ahorita lo van a ver aquí en las calaveras vamos a contar solamente con tecnología de halógeno pero sí tienen un diseño bastante bonito y este color, esta moldura negra que va a ser exclusiva de Black Edition va a ser que resalte bastante bien. Sobre todo con esta que es un color blanco aperlado curiosamente aunque sea Black Edition porque contrasta bastante bien porque sí podemos comprar la carrocería completamente negra pero estos detalles se van a perder. Esto ya va a ser decisión de ustedes. Vamos a tener la apertura completamente automática y adentro vamos a tener una gran capacidad, una inmensa capacidad y mucha facilidad para poder quitar los asientos de la parte de atrás. Y ahora el espacio aquí adentro es muy modular, es bastante grande. Lo primero que voy a hacer es quitar esta pequeña cajita que por el momento nos va a estorbar pero aquí adentro vamos a tener cables pasacorriente y un poquito de herramienta. Pero para poder bajar estos asientos simplemente vamos a jalar estas cuerdas que tenemos aquí y los asientos van a desaparecer por completo. Igual con el que tenemos de este lado. Listo, ya tenemos ahora sí un espacio aquí inmenso. Aún así los asientos de la segunda fila los podemos quitar por completo y dejarlos en casa lo cual es algo muy bueno. Por si necesitamos llevar algo muy grande o queremos usar el modo pick up de esta camioneta podemos quitar todos los asientos y tener un espacio inmenso. Ahora, para poder poner estos asientos otra vez simplemente los vamos a alzar. Vamos a agarrar esta cuerdita para que no se nos azoten. Y los vamos a poner en su posición vertical para que puedan sentarse de este lado dos personas y de este lado una hasta atrás. Sí, vamos a tener tres espacios para tres personas. Ahora sí amigos, vamos a ver qué nos ofrece esta Honda Odyssey al interior. Y bueno amigos, ya estamos al interior de Honda Odyssey y les quiero recomendar que vayan por unas palomitas, se preparan un café, porque esto va a ser largo porque tiene demasiadas cosas. Vamos a empezar por arrancar esta minivan. Y lo primero que vamos a ver detrás de nuestro volante multifunción que tiene controles aquí y paletas de cambio también. Vamos a encontrar un clúster de instrumentos pues digital al centro con medidores análogos a los lados para medir la gasolina y del lado izquierdo la temperatura del vehículo. Los cristales van a ser de un solo toque como pueden ver y aprovechando que ya estoy en la puerta, les quiero comentar, aquí tenemos bastantes controles y sobre todo bastante espacio de almacenamiento. Vamos a tener memorias para los asientos y espejos que como pueden ver son totalmente eléctricos con ajuste lumbar de posición y de respaldo. Entonces vamos a acomodarlo a mi posición de manejo otra vez. Y aquí abajo vamos a tener aparte muy buenos materiales, pero aquí abajo vamos a tener como dos pisos, por así decir, de espacios de almacenamiento bastante amplios. Entonces aquí no se nos va a perder nada, nunca vamos a tener necesidad de poner algo aquí arriba y que se nos vaya rodando hasta allá porque tenemos muchísimo espacio de almacenamiento en las puertas. Del lado izquierdo del volante vamos a tener también muchísimos botones, dos de ellos va a ser para abrir las puertas laterales automáticamente, la cajuela, control de tracción, sistemas ADAS, desactivar los sensores de estacionamiento. También vamos a tener para el freno de estacionamiento que es completamente automático y el sistema brake hold que es una maravilla para el tráfico. Ahora vámonos de este lado completamente porque tenemos nuestra pantalla de infoentretenimiento que sí es un poco pequeña, sobre todo para estas épocas donde ya estamos acostumbrados a que todo sea una pantalla gigantesca. Tenemos unos marcos muy gruesos, lo que sí me gusta es que tenemos una pérdida de volumen pero aún así aquí tenemos también muchos botones para el aire acondicionado que tal vez estos se pudieran quitar y hacer una pantalla más grande. Esto sí me gustaría mantenerlos de la temperatura para tener un poquito de botones junto con el volumen para que no se pierda eso porque mover el volumen digital en movimiento es un poquito difícil. La pantalla es como estilo flotante más o menos con un muy buen ensamble, me gusta y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay pero solo de manera alámbrica. También aquí vamos a tener bastantes ajustes como por ejemplo algo muy interesante que tiene esta minivan es que tenemos un botón que se llama Cabin Watch que al presionar este botón en el menú vamos a poder visualizar una cámara que tenemos en la parte de atrás para poder ver a nuestros hijos, nuestros acompañantes que tengamos atrás para ver si están haciendo relajo, si se están portando bien, si se están portando mal. Aquí vamos a poder ver todo eso y también tenemos aquí un pequeño botón para que sin necesidad de gritar podamos hablar naturalmente como estoy haciendo en este momento el micrófono nos va a captar y va a replicar nuestra voz en las bocinas de atrás de hecho estoy escuchando un poquito de eco o también podemos hacer que nos escuchen a través de los audífonos porque sí ya tenemos audífonos que son inalámbricos para el sistema de infoentretenimiento que va a ser sobre todo para las clases traseras pero ahorita vamos a eso. Vamos a bajar un poco más porque aquí como ya les comenté tenemos el sistema de aire acondicionado, vamos a tener tres zonas para esta minivan zona número uno, zona número dos y allá atrás va a ser una zona completa para las dos filas de aquí vamos a poder controlar las tres zonas, definitivamente eso es muy cómodo y también atrás van a tener controles para mover la zona de atrás pero si no queremos que ellos estén moviendo podemos mover nosotros desde aquí exclusivamente la zona trasera para que no estén jugando ahí los chamacos aquí abajito vamos a encontrar el sistema de Honda Shift by Touch que va a ser como nuestra palanca de cambios con Drive, Neutral, Reversa y Parking pero aquí es algo interesante que les quiero compartir nuestro dedo va a señalar hacia donde queremos movernos por ejemplo si queremos ir hacia adelante vamos a presionar Drive si queremos ir hacia atrás vamos a presionar Reversa si queremos quedarnos quietos, o sea, quietos hacia abajo vamos a presionar Neutral o Parking entonces eso está intuitivo y la verdad es que a esto le vamos a agarrar la onda muy fácil de este lado vamos a tener los botones para el asiento ventilado y asiento calefactable también para este lado vamos a tener los mismos ajustes lo cual me encanta porque sobre todo en climas que son calurosos aquí en México podemos poner asientos ventilados y vamos a disfrutar muchísimo el airecito y pues el asiento calefactable la verdad no creo ocuparlo mucho más que en enero, en diciembre cuando de verdad hace frío estos asientos que son forrados en piel si se van a poner un poquito fríos entonces los podemos calentar sin ningún problema aquí abajo vamos a tener dos botones, uno para el modo nieve por si estamos manejando no sé, en el volcán o en alguna zona del norte del país donde necesitemos nieve aquí vamos a poder activar este modo para no atorarnos y el modo con que nos va a ayudar a ahorrar un poquito de combustible haciendo un motor un poco menos responsivo y bajando un poquito el caballaje para poder ayudarnos a ahorrar combustible de este lado van a estar los intermitentes y más para acá también tenemos el botón de encendido del motor un detalle que me di cuenta cuando está manejando esta minivan en la noche es que en esta parte vamos a tener luz ambiental que sí podemos configurar aquí al color que nosotros deseamos pero es muy sutil y se ve muy bien no es como en otros coches que de repente parece que tenemos una fiesta aquí adentro esta es una iluminación muy sutil, muy elegante y me gusta ahora vámonos más para acá abajo porque aquí tenemos un lector de Blu-ray para poder ver películas mientras nos vamos de viaje de aquí hasta Cancún porque si esta está pensada para irse de viaje a lugares muy lejanos con mucha comodidad aunque ya tal vez muchas personas no usemos este sistema porque pues ya existe el streaming, existe Netflix, existen muchas plataformas para poder ver películas pero aún así si tenemos alguna película aquí vamos a poder insertar nuestro disco y con la ayuda de los audífonos que ya les mostré son como estos, tenemos dos pares y también tenemos un control para poder mover todo lo relacionado al sistema de entretenimiento de la parte de allá atrás aquí abajo vamos a encontrar un puerto USB-A vamos a encontrar una toma que es como de hogar de 115 volts y hasta 150 watts lo cual es algo muy bueno para poder conectar cualquier cosa tampoco voy a poner aquí una licuadora pero sí va a poder funcionar para la mayoría de cosas y aquí vamos a tener una toma de 12 volts tradicional de esas redonditas aquí abajo vamos a encontrar una gaveta oculta que también es bastante profunda con un muy buen espacio incluso tenemos una separación para poder poner algunos objetos valiosos que no querramos que se vean fácilmente y aún así aquí vamos a tener un gran espacio de almacenamiento para poner más objetos aquí vamos a tener dos portavasos aquí un cargador inalámbrico para poner nuestro celular y aquí de donde saqué los audífonos y el control vamos a tener un enorme espacio de almacenamiento que incluso podríamos guardar hasta un bebé no lo vayan a hacer por favor tenemos asientos suficientes para eso y aún así lo podemos tapar con esta tapita con estilo pues madera que se ve bastante bien los asientos como ya les dije son forrados en piel ventilados y calefactables con un bordado que dice Black Edition por esta versión y vamos a tener descansabrazos individuales que son ajustables por ejemplo este ahorita lo puse hasta abajo esta está en mi posición más cómoda pero lo podemos poner a la altura para que nosotros querramos de este lado vamos a tener una guantera con apertura suave y un tamaño decente para poder guardar ahí cualquier documento papel este incluso papel de baño ahí lo vamos a poder poner sin que nos estorbe de este lado vamos a tener un ganchito para colgar una bolsa pequeña por ejemplo una bolsa de súper o la bolsa de la mamá aquí va a poder caber fácilmente y los materiales la verdad es que son suaves donde necesitan ser suaves este que es un material con una vista diferente tipo madera este no es suave pero todos los demás que tenemos donde van a tocar nuestras manos es suave completamente ahora aquí arriba vamos a tener todavía más cosas tenemos el espejo que es electrocrómico con tres botones para la apertura del garaje aquí vamos a tener un portalentes con un espejo para poder también ver y vigilar lo que están haciendo nuestros chamacos ahí atrás el control para el quemacocos que tenemos aquí que es un quemacocos tradicional de un espacio normal no es un techo panorámico no es un quemacocos gigante es un quemacocos tradicional aquí tenemos nuestras dos luces de lectura con tecnología incandescente aquí también vamos a tener una visera bastante grande con un espejo un poquito pequeño me hubiera gustado un poco más con también luces incandescentes pero la visera es bastante grande ahora sí amigos vamos a ver que nos ofrece Honda Odyssey en la parte de atrás y bueno amigos ya nos encontramos en la parte de atrás y quiero que vean que con un solo botón podemos cerrar por completo nuestra puerta deslizante y aquí nos vamos a encontrar con una pequeña cortinilla de privacidad que podemos quitar y guardar aquí para que no nos estorbe y también las ventanas van a bajar con un solo toque así es estas ventanas también van a bajar tenemos un inmenso espacio para piernas un muy buen espacio para cabeza lo que me permite hacerme para atrás para dejarle más espacio a las personas que están atrás pero ahorita les voy a hacer la maldad me voy a poner hasta acá atrás aquí vamos a tener espacios de almacenamiento pues pequeños sobre todo como para una revista una pequeña botella el que podría ser descansa brazos no es un descansa brazos porque aquí tenemos nuestro descansa brazos incluido en el asiento a la misma forma que tenemos los de aquí enfrente aquí vamos a tener un descansa brazo central con tres portavasos espacio de almacenamiento que también lo podemos convertir en un asiento para tener tres plazas en esta parte e incluso algo muy padre es que este asiento lo podemos retirar por completo y podemos tener ya sea solamente este asiento junto con este asiento y lo podemos con esta planquita que tenemos aquí abajo desplazar lateralmente para acomodar el espacio a nuestras necesidades y ahora les quiero decir de este lado tenemos nuestros controles para el aire acondicionado en la parte de aquí atrás voy a bajar este descansa brazos porque si es muy cómodo la verdad ahora tenemos este gran espacio aquí abajo vamos a tener dos portavasos junto con dos tomas usb tipo a y una toma hdmi a ustedes se van a preguntar para qué quieres una toma hdmi bueno porque podemos conectar cualquier cosa aquí arriba en nuestra pantalla junto con esta bocina y aquí está la cámara que les comentaba para poder ver cualquier cosa incluido una película aquí arriba y ahora con el control que les mencioné hace rato aquí vamos a poder seleccionar fácilmente cuál entrada es la que queremos usar como por ejemplo blu-ray hdmi usb how much farther se llama una aplicación que tenemos aquí preinstalada en la pantalla que nos va a mostrar el kilometraje que hemos avanzado en el viaje pero eso es como nada más por si no traemos una película poder ver esto ahora aquí algo interesante es que aquí al frente tenemos espacios de almacenamiento en los asientos con esta pequeña bolsita lateral aquí es muy buen espacio y aquí arriba vamos a tener otra pero aquí lo que podemos hacer es que podemos jugar incluso aquí en nuestra consola por ejemplo ahorita tenemos un nintendo switch y podemos jugar augustamente mientras nuestros papás van manejando hacia veracruz o a cualquier lugar y vamos a poder jugar bien a gusto nuestro nintendo switch porque aunque no tengamos conexión a internet y conexión móvil en esta honda odyssey vamos a tener un muy buen espacio porque también estos como olvidaba comentarles los podemos reclinar para ir mucho más cómodos y poder jugar aquí bien a gusto pero si queremos jugar a lo mejor un juego para dos personas lo que podemos hacer es conectar nuestra consola al dock que ya tengo aquí preinstalado conectado al sistema de hdmi y a la luz que tenemos ahí enfrente y aquí vamos a poder jugar muy a gusto para poder disfrutar muchísimo nuestro juego e incluso jugar aquí con mi hermano o cualquier cosa él con un control yo con otro control y divertirnos jugando mario odyssey porque estamos en una honda odyssey que mejor juego que este ahora amigos que les parece si nos vamos a la tercer fila a ver que más encontramos y ahora amigos para entrar a la parte hasta aquí atrás el asiento de enfrente se va a deslizar y se va a hacer el respaldo un poquito hacia atrás simplemente lo vamos a jalar y va a estar en su posición más despegada de la primera fila pero aún así tengo suficiente espacio y aquí también detrás de este asiento vamos a tener un espacio de almacenamiento una pequeña bolsita junto con el anclaje ISOFIX para la cinta de los bebés en estos dos asientos ahora tal vez podamos decir estas cabeceras están muy abajo y sí efectivamente están muy abajo pero lo que podemos hacer es subirlas está un poquito difícil pero listo lo tenemos y ahora sí ya tenemos un muy buen espacio para ir cómodamente a un viaje bastante largo si queremos aún más comodidad podemos reclinar bastante los asientos de aquí atrás y también podemos ver lo que están jugando nuestros hermanos de enfrente primos sobrinos lo que sea o estar viendo la película de la pantalla allá enfrente aquí atrás también vamos a tener estas cortenillas de privacidad para que no nos dé el sol junto con unos ganchitos para poder colgar algún saco que no querramos que eso nos arrugue los cinturones de tres puntos para las tres plazas salidas de aire acondicionado de cada lado de este lado vamos a tener una entrada de audífonos con control del volumen aquí en este caso no vamos a tener los audífonos inalámbricos porque están pensados para la segunda fila pero vamos a poder conectar cualquier audífono y subir o bajar el volumen desde aquí y aquí vamos a tener nuestra toma de 12 volts de este lado vamos a tener igual una toma de audífonos pero con una entrada USB y espacios de almacenamiento con portavasos y bastante buen espacio ahora sí amigos vamos a manejar a ver qué tal se siente este minivan y bueno amigos ya venimos a bordo de Honda Odyssey y el día de hoy vamos a hacer una prueba de manejo un poquito diferente porque salimos a carretera desde Ciudad de México a Toluca igual no es un viaje muy grande pero bueno es carretera y funciona y por qué estoy haciendo este video esta prueba de manejo así porque esta camioneta esta minivan está enfocada para que puedas llevar a toda la familia de vacaciones a toda la familia a ver a la demás familia aquí puedes llevar a todas las personas que tú quieras bueno con un pequeño asterisco tampoco vas a meter aquí a 50 fulanos pero sí vas a tener una muy buena capacidad para llevar hasta 8 pasajeros cómodamente como ya pudimos ver en los espacios que tenemos allí atrás la minivan es muy cómoda es una de las camionetas más cómodas que he probado en mi vida la suspensión la marcha todo es muy cómodo también eso sí va a lanchar un poquito sobre todo en curvas pues fuertes pero eso no va a quitar que sea muy cómoda el motor sí es muy potente les voy a hablar de eso tenemos un motor V6 que es naturalmente aspirado de 3.5 litros que genera 280 caballos de fuerza y 262 libras pie de par es un motor bastante potente pero a pesar de que es una camioneta muy pesada sí se va a sentir la potencia no esperes el comportamiento de un vehículo deportivo porque no lo es ni lo intenta hacer pero sí vamos a tener una muy buena potencia que también vamos a tener unos consumos bastante importantes y aquí por ejemplo estamos haciendo un rebase en carretera no sé si escuchan el motor se escucha muy bien y si alcanzamos una buena velocidad para poder rebasar un camión con seguridad considerando que tenemos un vehículo bastante pesado ok ahora vamos a hablar de los consumos he estado usando sobre todo en carretera para hacer este video esta minivan y me está dando un consumo aproximado de 9.5 kilómetros por litro en carretera la vez que lo estuve manejando un poquito en ciudad me dio un consumo aproximado como de 7.5 litros más o menos en ciudad con tráfico no tan pesado sí vamos a tener unos consumos bastante elevados pero vamos a sacrificar consumos por comodidad y espacio al interior yo creo que hay que poner eso en la balanza y puede ser que sí valga mucho la pena sobre todo si tenemos una familia muy grande y ahora si no tenemos una familia muy grande pero queremos una minivan puede ser que sea un vehículo para ti porque porque si tenemos una capacidad de almacenamiento brutal gigantesca tenemos espacios de almacenamiento en todos lados podemos quitar los asientos de atrás podemos esconder por completo los asientos de la tercera fila entonces vamos a tener vamos a poder poner nuestra honda odyssey en modo pick up y ponerle hasta un colchón no sé de qué tamaño pero yo creo que un matrimonial si viene entrando aquí sin problemas entonces si me quiero ir por ejemplo de campamento a perder en un road trip al lugar que ustedes quieran y se me hace de noche simplemente me estaciono infló mi colchón y ya tengo todo lo necesario para pasar la noche con la seguridad que tiene esta camioneta porque si es una camioneta muy segura y en esto no me refiero a las hadas que monta ahorita les voy a hablar de eso sino que es un vehículo bien armado es un vehículo que va a contar con alarma no nos van a dar un cristalazo tan fácilmente porque nos vamos a dar cuenta y no nos van a robar entonces eso es algo bastante bastante bueno y bueno amigos nos agarró un poquito el tráfico pero en este momento les quiero hablar de las hadas vamos a tener bastantes asistencias a la conducción y la verdad es que son muy cómodas sobre todo para el manejo en carretera porque tenemos control crucero adaptativo y tenemos asistencia de mantenimiento de carril tenemos entre otras cosas que les voy a poner aquí abajito pero las dos principales que vamos a estar usando al momento de salir de viaje van a ser esas dos control crucero adaptativo y mantenimiento de carril porque simplemente para activar estas asistencias vamos aquí a presionar en el volante el botón para el mantenimiento de carril me va a mostrar el testigo o la imagen del gráfico aquí en el clúster de instrumentos y simplemente si suelto el volante a una velocidad considerable a 60 ahorita que venimos en el tráfico no me va a reconocer las líneas tenemos que ir un poquito más rápido pero si se me empieza a ir un poquito la camioneta de lado el sistema solito me va a volver a meter al carril podemos soltar el volante unos segundos si y va a mantener la curva entonces eso es algo muy bueno y muy cómodo este coche no está pensado para poder manejarse solo no tiene una autonomía de nivel 3 de nivel 4 no simplemente es una asistencia entonces nos va a pedir constantemente que estemos sosteniendo el volante la idea es que sea una asistencia para ser más cómodos nuestros trayectos no está pensado para que se maneje solo y tú te puedas ir tomando un café leyendo un periódico o mandando correos no para eso no está pensada esta asistencia está 100% pensada para ayudarte y si de repente te sales un poquito del carril solito te va a regresar y la otra asistencia que voy a usar mucho en carretera es el control cruzado adaptativo que vamos a poder fijar a una velocidad supongamos 100 km por hora pero en caso de calle tráfico como ahorita que vamos a 87 solito va a frenar y va a acelerar va a ser lo correspondiente configurando obviamente aquí la distancia con el vehículo de enfrente si la queremos más cerca o más lejos para poder ir mucho más cómodos ahí si no vamos a tener que intervenir tanto porque la operación de los pedales va a depender 100% del vehículo eso si para alguna emergencia que se llegue a atravesar algún objeto que pase cruzando un niño pase cruzando un perro lo que sea el sistema es probable que no lo detecte ahí si vamos a tener que meter el freno de emergencia pero para un trayecto normal con tráfico es muy muy cómodo un punto que si me gustaría mejorar de esta minivan es de que contamos simplemente con una cámara al lado derecho que es ya la famosa cámara de honda language a mí me hubiera gustado ya un poquito más ir un paso más arriba como lo hacen en Acura de poner un sistema de cámaras 360 para poder ver hacia enfrente hacia la derecha hacia izquierda y hacia atrás tener un modelo en 3D aquí en la pantalla de diferente para poderme estacionar más fácilmente porque si es difícil estacionar esta minivan es gigante la verdad es muy muy grande si te va a costar un poquito de trabajo estacionarte pero una vez que ya lo midas junto con la cámara de reversa y la cámara language si te va a ayudar va a ser un poquito más fácil poder estacionar esto pero ahí si me hubiera gustado poder agregar el sistema de cámaras de 360 un punto también a mencionar y creo que ya sería el último es la insonorización que tenemos a bordo de esta minivan es muy buena la verdad no vamos a contar con una insonorización activa o algo muy avanzado porque no estamos en ese segmento pero la verdad es que la insonorización que ofrece es muy buena siendo como la insonorización de fábrica por así decir es muy buena y nos va a ofrecer muy buenos resultados vamos a ir muy cómodos vamos a poder hablar con la familia y como ya les mencioné hace rato en la parte de aquí al interior si queremos hablar con nuestros chamacos que se encuentran en la tercera fila o incluso si traen los audífonos puestos podemos poner aquí el cabin talk y sin necesidad de andar gritando como histérico vamos a poder comunicarnos con ello lo cual se me hace un muy buen punto a favor de esta honda odyssey hasta aquí el video del día de hoy amigos espero que les haya gustado y se hayan divertido si ustedes quieren comprarse una minivan como esta ya tienen más o menos la idea de cómo es si la quieren probar vayan a probarla a una agencia hacer una prueba de manejo o si tienen alguna duda comentario o cualquier cosa pónganmelo aquí abajo y yo le voy a contestar a todos ustedes no olviden suscribirse darle like activa la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales gracias y y y y y y